William Shakespeare Déjame confesar que somos dos Déjame confesar que somos dos Aunque es indivisible el amor nuestro Así las manchas que conmigo quedan Y de llevar yo solo, sin tu ayuda No hay más que un sentimiento en nuestro amor Si bien una va perso nos separa Que si el objeto del amor no altera Dulces horas le roba su delicia No podré desde hoy reconocerte Para que así mis faltas no te humillen Ni podrá tu bondad honrarme en público Sin despojar la honra de tu nombre Mas no lo hagas Pues te quiero tanto Que si es mío tu amor Mía es tu fama Mía es tu amor Mía es tu amor Mía es tu amor Mía es tu amor Gracias.